¡Hola a todos! Soy Alice de la Docena Doggetty y bienvenidos al sábado de cena simple, donde hacemos una comida muy fácil para mi familia de 13. Pero primero, ¡café! Hoy voy a hacer una barra de papas horneadas. Ya sé que lo habíamos hecho antes, pero lo haremos de nuevo. Ya llegó el otoño, es momento de cocinar comidas que nos hagan felices. Ya saben, empezar a ganar grasita para invierno. Hoy vamos a hacer 10 kilos de papas. Va a ser demasiado, pero así podremos tener sobras para la semana. Los niños luego se las comen de postre. Voy a empezar a lavarlas. Antes tenía un aparato especial para lavar papas. Y desapareció con los daños. Y ahora solo utilizo una servilleta de papel con agua. Funciona igual de bien. Ok, esto nos va a dar alrededor de 24 papas. Si te ofende el papel aluminio, este video no es para ti. Aquí tengo una olla de cocción lenta de 24 cuartos. Le puse una funda de sartenes. Estas son seguras para la comida. Y ya voy a poner las papas en papel aluminio. Así que en teoría no necesito la funda. Solo no quiero lavar esto después, ¿ok? Seamos honestos. Voy a lavar las papas y a ponerlas en estas bandejas para que podamos hacerles hoyitos. Ponerles papel de aluminio. Ponerles aceite de oliva y un poco de sal. Y así ya los podemos pasar a la olla de cocción lenta. ¿O saben qué? Mejor esta vez vamos a probar no ponerles papel aluminio. Ustedes me habían dicho que no necesitaba poner cada una en papel aluminio individualmente. Así que lo intentaremos. Esta vez voy a probar con aceite de aguacate. Siempre llegan los niños a jugar juegos en la mesa de juegos. Y siempre se van y me dejan prendido todo. Entonces me quedo escuchando música de juegos. Esta es la mejor parte. Vamos a clavarle el tenedor. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Mañana voy a estar como... ¿Por qué me duelen los músculos? Y va a ser de... Oh, sí. Terapia de papas. Perdóname si te estoy aburriendo. Mi perro me acaba de bostezar. Ok, voy a voltear estas y voy a volver a clavarles el tenedor. Ayer me mordí la lengua. Justo en la punta. Y me he estado volviendo loca. No he podido dejar de concentrarme en eso. Voy a cocinar estas un rato. Luego poner... Luego poner un montón de toppings. Luego ponerlas junto con un montón de toppings. Tengo una lata de chile. Normalmente hubiera guardado un poquito de chile casero, pero... Esta semana solo no pasó. ¿Ya las hice todas? Perdí la cuenta. Ok. Creo que eso está bien. Ahora les voy a poner aceite. Todo el aceite que les quieran poner. Esta tapa tiene seguridad para niños y nunca puedo abrirla. ¡Joshua! ¿Qué? ¿Me ayudas a abrir el aceite de aguacate? Es a prueba de niños. Gracias, amor. Tú, ah, solo tenías que jalarlo de aquí. Les vamos a poner sal. Ajo en polvo. Estas son básicamente... Uso ajo en polvo y cebolla en polvo básicamente para todas las recetas. Cebolla en polvo. Masajea las papas. Solo las voy a embarrar bien. ¿Ok? Primera capa lista. Empecemos a cocinarlas. Solo estoy asegurándome de que no dejé como solo una gota de aceite en el contenedor. Es algo que hago mucho. Y lo ves como, ¿por qué solo guardo una gota? Así que... Vamos a dejar que esto se cocine como 3, 4 horas y luego vamos a venir a revisarlas. Listo. Creo que estamos bien. Ahora mis manos están tan suaves como las de un bebé por el aceite de aguacate. Voy a poner esto como a 180 grados. Y probablemente venga como en 2 horas a moverlas. Porque a veces las que están hasta abajo se pueden quemar. Así que empecemos con eso. Ya regresaremos. Ok. Lección aprendida. Sin ponerlas cada una en aluminio individualmente, tarda mucho más en cocinar. Tal vez debéis de haber empezado más temprano. Pero ¿saben qué? Vamos a comer cuando tengamos que comer. Y ahora... Saquen todos los toppings que les gustaría. Esta vez lo dejamos simple. Tenemos chili de una lata. Queso cheddar. Pedacitos de tocino. Crema agria. Sal, pimienta. No sé, katsu. Paderezo. Acabo de hacer un poco de bolbeta. Y brócoli. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en el sábado de cena simple. Eres fuerte. Eres hermoso. Eres amado. Perteneces. Y estoy muy orgullosa de ti. Hasta la próxima.